Hans Solner, miembro de la Comisión de Cuidado de los Menores del Vaticano, aseguró que la Iglesia Católica necesita reformarse para afrontar de raíz la crisis por los abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos en diversas latitudes del mundo. Ya no basta atender caso por caso, sino que es urgente abordar un problema sistémico con la aplicación de medidas de largo alcance y dejar definitivamente atrás una cultura interna obsoleta que en el pasado permitió la complicidad y el encubrimiento. Para afrontar esta crisis, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma lanzó un máster interdisciplinario único en su género que habilitará especialistas en el combate a los abusos contra menores para instituciones no solo de la Iglesia Católica, un proyecto que cuenta con la bendición del Papa Francisco. Volemos formar personas que serán competentes en el área de protección de los niños. Volemos tener personas que dejarán esta honestidad después de dos años de formación, que sean capaces de comunicar la necesidad de svegliar la consciencia en las sociedades y en las chiesas locales, que sean capaces de interlocuir con el mundo político, cultural y científico del respetivo país de proveniencia, y que sean empeñados como officers de protección de los niños, personas que sean responsables por el área de protección de los niños, por las escuelas, por las parroquias y por todo lo que se encuentran los jóvenes. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en El Vaticano, Notimex. Gracias. Gracias.